Una pasión, un corazón, mi alma al fin pudo olvidar La soledad de quien todo posee, resultó el precio apagado Y ese intenso latir, se convirtió en un recuerdo vulgar Y aterrado en él, descansa de sueño inmortal Perdí mi fe, toda ilusión, vagué sin rumbo al azar Fui muerto en vida, un bufón sin guión, víctima de una traición Cuando la tempestad ha prometido que no acabará No es fácil seguir, pensando en lo que un día fui Burrando la vida sin ti Soy el mar grande, lo eterno Que nunca llorará por no poder amar Un alma cautiva en un sueño de cristal No es fácil seguir, pensando en lo que un día fui No es fácil seguir, pensando en lo que un día fui Mi alma ocultó la soledad, lejos de toda razón Y en el infierno entendí que yo soy Fruto de esta maldición Y aunque de parar, siendo un destello de esta oscuridad De que atrás de mí, recuerdos que no volverán La angustia infinita de amar Soy el mar grande, lo eterno Que nunca llorará por no poder amar Un alma cautiva en un sueño de cristal Que nunca cautiva en un sueño de cristal Que nunca llorará por no poder amar Mi reino marchito se pierda en la oscuridad Al verme llorar Mi corazón me hizo pierda Un triste final Un alma cautiva en un sueño de cristal Un alma cautiva en un sueño de cristal Un alma cautiva en un sueño de cristal